Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Paper Mario Sticker Star. Vamos a continuar, no sin antes hacer una cosita, que es papelizar el bate de béisbol, ya que vamos a ir al desierto a pegarle una paliza a un jefe que le viene muy bien saludarle la cabeza masajeándole con ese bate de béisbol. Así que vamos a ir por aquí, un segundín. Por alguna razón que desconozco, cada vez que conecto este mando se le va la olla a esto. Vale, esto ya es otra cosa. Por alguna razón, conecto el mando, se le va la olla y de repente me sube el volumen al 100. Entonces de repente está súper alto y no sabía por qué. Así que nos llevamos a este bate de béisbol, que ocupa poquito, como siempre. Ahora, ya está. Lo que no entiendo es cuándo narices me vais a abrir esta parte de aquí. Ahora, ya está abierto. Menos mal. Sí, sí, diga, ¿quiere alguna cosa? Tengo lo que necesita, elige lo que más te guste. Vale. Esto ya es otra cosa. ¿Veis como este señor no lo vende? No vende cosas a un precio bastante grande, a un precio bastante alto. Pero no las vende sin tener que buscarlas, entonces eso está bastante bien. Dicho esto, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, que es esta pantalla que no hemos visitado en ningún momento y me estaba esperando para visitarla cuando ya tuviéramos todo, ¿vale? Tenemos las cuatro cosas que hacen falta. Uno es el bate de béisbol, bueno, aparte de una puerta aquí que nos hace falta. Uno es el bate de béisbol y el otro será, bueno, aparte de esto, que esto es un atajo para salir. Y otra cosa que serán los puzles que hay aquí. Vaya, aquí falta una sección de horómenes, supongo que tenemos que encontrar un recorte que la cubra por completo. Entonces, claro, hemos estado visitando todas las pantallas para poder recoger las tres pegatinas que van aquí. ¿Una? ¿Quieres pegar algo más? Quiero pegar algo más. ¿Dos? Y tres. Y al pegar lo que pasa... Y al pegar lo que pasa... ¡Pues un edificio entero! Esto no estaba aquí antes, ¿eh? Es asombroso. No me puedo creer que esta torre tan imponente se hubiera alzado aquí en el pasado. Quien consiguiera recortar algo tan grande tuvo que usar el poder de la pegatina real. ¿Estás listo, Mario? En una torre como esta seguro que encontraremos algún secreto. Algún secreto encontraremos. O algún jefe. ¿Cómo vamos de huecos? Vale, tenemos hueco para uno... Dos pegatinas, ¿eh? Yo creo. O tres si se ajustan mucho a duras penas. No sé si hay algo por estos lados. Por los laterales. Porque antes no estaban y la verdad es que no tengo ni idea. Vale, no hay nada. Simplemente se gira la cámara porque sí. Tenemos el martillo ese. Ese martillo pega un montón. El martillo... Es un martillo brillante, pero encima gigante. Principal, ¿qué cosas hay? Bueno, eh... Estilo agincio. ¿Qué? 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 En la cabeza. ¿Qué podemos usar? Ahora mismo es que si pegamos, solo vamos a pegar al de atrás. Así que voy a utilizar la bola de fuego. Oye. Creía que podía pegarle. O sea, cubrirme bien, pero parece que no lo he hecho bien. Eh, voy a utilizar esto. Claro, hay un atajo abajo. Que lo desbloquearemos después. Y está hecho para que te recorras todo esto y cuando ya te lo pases... Vayas al jefe con todo. Mira lo que pone ahí. Hay un Toad ahí que está pidiendo una bota. No sé si lo veis. Lo recomiendo de ponerles de otro sitio. Uh, me venís de miedo. Si está en el suelo, les puedo pegar directamente con esto. Es que algunas cosas de las paredes aquí son importantes. No todas, pero algo sí que podías hacer. Y no sé si aquí me va a dejar. No, pues parece que no es así. Ah, vale, vale. Aquí hay un puzzle, básicamente. Entonces esto es una marca que nos dice que en la mano izquierda tiene que ir una bota. Y en la mano derecha lo veremos aquí. Que supongo que será un martillo. Correcto. Y... Izquierda una bota, derecho un martillo. Pues le voy a poner un martillo de los malos. Creo que hay que poner las dos a la vez. Si intenta salir ahora se pierde la pegatina. No tengo botas peores, ¿no? Pues tengo esta nada más. Vale, esto es un ascensor, obviamente. Y supongo que esto son pegatinas para compensar las que te acabas de gastar, ¿no? Yo he dado así a restart y así se reorganizan solas. Y me da hueco para dos pegatinas más. Está cachondo el ascensor ante todo, ¿eh? Cuanto menos. Uno de estos me huele que va a ser falso. Y esto me huele que va a ser así. Llevo muchísimo tiempo sin jugar este juego, pero es que ya me creo la mitad de las cosas. Me creo que va a pasar una cosa, me creo que va a pasar otra. Y al final pasa. El bloque de Pau la verdad es que no me interesa, pero la pegatina de salto lateral sí. Así que voy a tirar un... Un marchillo. Voy a tirar estos. Porque no me hace mucha gracia. Lo único malo es que como te hundas del todo te pueden one-shotear. Así que cuidado aquí. Hay que tener un cuidadito entre... ¿Te haces daño con el salto? Estoy viendo esa Goomba, ¿no? Y no se transforma, son Goombas normales, así. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? Yo creo que con esto es suficiente. Todo lo Goomba salta al menos este. Pues mira, ahora de utilizar los bloques Pau. ¿No pasa nada? Arrugados. O sea, todos los Goombas saltan en este juego menos estos Goombas de la pared. Tienen en el dice la cosa. Vale, me acaban de dar una puerta. Me imaginaba que tal vez se podía cambiar esta. ¿Quién en el dice sois? Son personas disfrazadas de tortuga o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he utilizado dos de estos laterales. Son útiles, pero no mucho. Así que... Lo gasto así. Sé que en Color Splash, en el Paper Mario de la Wii U, hay un señor, hay un Toad, que dice que es adivino y no sé qué. Y ese, por ejemplo, te da pistas de lo que tienes que hacer. Pero en este juego no lo he encontrado aún. Por favor, por favor, por favor. A ver, la armada está de poquís. Si te haces daño, puedes esquivarlos. Tienes unos frames de invulnerabilidad. Voy a utilizar esta así directamente. No les mato por poco. 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 Suficiente. Es que el problema es que en estas zonas, si no tienes mucho cuidado, te gastas todas las pesatinas. Pulsando rápido funciona. Siempre pulsaba rápido, no me gustaba del todo. El estar escogiendo. Suficiente. Parecía que pega más porque da martillazo y eso me gusta. Pero... Que puedes no cargarte a todos, ¿eh? De hecho, puedes hacerte daño una vez y huir de todos estos. ¿Bien? ¿Qué tengo por aquí? Martillo malo y martillo bueno. Uno muerto y uno arrugado. Maravilloso. Pues voy a utilizar un martillo normal. Y más que suficiente. Vale, aquí hay cositas, pero antes de nada... Déjame investigar el otro lado. De esta zona. No sé si haya algo. Ah, pero ahí te enseñan cómo tienes que hacerlo. Pero bueno, no me doy tiempo a moverme. Y este con un saldito normal está hecho. Me gusta porque atraviesa la pantalla directamente. Estos martillos, yo los tengo para vender, yo creo. Porque como tal no creo que sirvan de nada. Directamente. Otra vez el ejército de Pokis. Creo que tengo bolas de pinche de vuestros compañeros de antes. Debe tirar un caparazón y listo. Se supone que el rojo pega más que el... Que el verde. No sé si pegará más. Vale, bota en la derecha. Ha salido otro... Hay otro toad en la pared que pone eso. Pero creo que el puzzle aquí era distinto esta vez. Creo que era importante porque creo que había tres y te ponían... Vale. El centro con la mano derecha. En el centro con la mano derecha tiene que haber una bota. Vale, en la mano derecha hay una bota. En la mano izquierda hay un martillo. Y en la cabeza un casco pincho. Bueno, estoy con usted con varios papeles en el pegatibundo. Buenas tardes, tengo usted también. No puedo llevarme a esta pegatina. Me voy a llevar un... Multisalto de estos mejorados. Vale. Cabeza, casco, pincho. En la cabeza un casco, pincho. En la izquierda un martillo. Izquierda martillo, centro casco. Creo que no me he dejado a uno vivo. No. Vale. En la izquierda un martillo. En el centro un casco. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra este señor? Don Carlos. Martigno. Martillo en hielo, supongo. Ah, no. Pero bueno, dejadme en paz. A mí dejadme, yo me voy. Estaba jugando en Immortals hasta que Zeus dijo niñe y por eso estoy aquí. Buena esa. No sé qué contexto sería, pero vamos. A ver, tampoco he jugado al juego. Me llama la atención. Eso cuanto menos. Un segundo. Vale, esto es para salir. Vale, esto es para salir. Me parecía falsísima. Pero vale. Esto era random que te cuentan que dicen que si es niño o niñe y como le contestan, dicen que es género no binario y es un niñe. La cosa es que es raro. Si te paras a pensar esas cositas. Cuando una persona te dice que es de género binario o no binario, ya está generando en sí un sistema binario. O sea, no sé si me entiendo, si me explico bien. Pero bueno, Luis. Amigo, Luigi. Por hermano. Sí, como tampoco he jugado al juego, he visto un poquito y poco más. Tampoco he hecho un... Tampoco he visto nada del juego... Así muy destacado. Vi que el juego, el ordenador, se me iba a volver loco al intentar jugarlo. Así que dije, pues, me lo veo. Se da la vuelta. Prepárate una flor de fuego y un bloque pau. Bloque pau tengo un montón. Tengo martillos de fuego. Y flor de fuego tengo una. Tiene que haber otra cosa por aquí. Tiene que haber otra entrada. No me cuadra que haya aquí esto, ¿eh? Me falta algo. Sé que en la parte de Luigi he visto un agujero en la pared. O sea, he visto algo que podría sobrar aquí. Porque he visto que la ventana estaba al revés. Directamente. Pero... ¿Cómo llego ahí? O sea, a lo mejor hay otra entrada a esta zona que no he visto. No. No. Yo creo que es un gaúl. No. Y no. No. Tengo un poco de todo, realmente, incluido el bate de baseball que me va a hacer falta. ¡Guau, perfecto! Suficiente. No sé, con esto sueles tener suerte si lo haces rápido. Eh, este y este. ¿Y afuera? ¡Casi! No lo he matado. ¡A dormir! ¿No hay nada más? ¿Qué hay aquí? No sé qué hay aquí. ¿Es un agujero para que no haya nada? A lo mejor es para más adelante. No me queda sitio, ¿cómo no? Vale, puedo pegarlo de nuevo. Métete en el tubo. Ahora lo voy a hacer en cuanto pase esto, en cuanto haga esto. Sí, porque con esto la arena se vaciaba, ¿no? Sí, sí, la tubería creo que esto es un atajo para volver de nuevo. Te dejaba abajo del todo. Y te dejaba abajo del todo. Y te dejaba en la entrada. Entonces ahora es cuando puedes volver, cuando puedes volver, curarte y darte de joyas fresquísimo como una rosa. Que sí. Llevo 25 minutos. Ya me está diciendo el juego que haga una pausa. ¿Qué tal hablamos de pegatinas? Vale, vamos bien. Chupito de agua gamer y continuamos. Espero que se haya mantenido abierto. Vale, se mantiene abierto. Como esta pantalla no me la he pasado en sí, me creía que tal vez se hubiera cerrado. Vale, ahora toda la arena se ha vaciado. Bueno, toda la arena. Una pequeña parte al menos. Esto sigue sin poder abrirse. Y esta puerta ya está abierta. Hay algo más útil que lo que tengo. Martillo de hielo, ¿no? ¿Y caparazón? Tampoco. Pues a la pegarnos contra el jefe. Vale, mano izquierda una flor. Mano derecha una saltofla. Realmente el caparazón es más útil que... Que la bola de pinchos. Izquierda flor. Pero aquí hay una hoja. Izquierda flor. Derecha pau. Vale, porque tienes que acertar con la cabeza cuál está mirando correctamente. Vale una flor de hielo. Porque la flor es de hielo, prefiero ponerla. Prueba. Sí, tengo dos intentos de bloque. Es que la flor es una flor brillante. Esa tiene mucho más daño. Esa tiene mucho más daño. Funciona igual. Es raro porque... Ah, no. Los dibujos están aquí bien puestos. Vale. Alguna vez veía una especie de arrugas extrañas en... En los dibujos. Y no estaba seguro de lo que era. No hay enemigos en esta zona, ¿no? Pues continuamos y nos vamos al jefe ya. Me podía haber curado aquí. No me decía falta irme a la zona de arriba. Pues ala, ahora sí. No creía que quedara otro piso. Y ahí tenemos nuestra pegatina, la que buscamos. Vaya escenario más oportuno, ¿no? Eh, eso no es una pegatina real. Tal vez. Brilli, 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 brilli. Brilli, brilli, buf. Tremendos e imponentes textos, ¿eh? Buri, buri, brillo. No sé en una pista de qué objeto tienes que usar. Tiene pinta, ¿eh? Casi. Entonces ahora es cuando le puedo curtir a hostias. Con esto. Espera. La última, ¿no? No. ¿Qué sentido tiene que una saldufla sea de normal, brillante o radiante si va a pegar lo mismo? ¿Qué sentido tiene que una saldufla sea de normal, brillante o radiante si va a pegar lo mismo? ¿Por qué es un jefe? Pues no le ve mucho sentido De todas formas, ¿eh? Fallaste Vale, sale otra pelotilla de estas Espera Si podéis aprovechar, aprovechad esto El problema es que darle con el martillo ahora creo que se pincha con Con los pinchitos que tira al lado Y no hace mucha gracia, la verdad Falla un montón con esto, ¿eh? Cuando tenga cuatro pelotas debajo de su cabeza usa el bate Cuatro o tres Porque yo creo que así es cuando está bien Cuatro Lo voy a usar de estas Falla un montón los golpes, es absurdo, ¿eh? Pero si le acabo de romper una pelotilla de estas ¿Van a salir más o qué? Ahora tres, cuando tenga tres Vale Voy a probar a tirar solo esto Pero que tenías que lanzarlo Tenías que lanzar el martillo, no acercarte Vale Vale, esto Y voy a poner Una bola de spike de estas Hasta luego Y con esta aprovecha se le calzas dos hostias Que le borras del mapa, básicamente Oh, no Creo que está un pelín mareado, ¿eh? Entonces ahora es cuando puedo hacer Flor de fuego Y esto Por si acaso No estoy seguro Cuando puedo utilizar el martillo Pero creo que puede ser el momento ahora Sí, ¿por qué no? Die de vida ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, puedes Ya, pero el problema es que cuando está grande No puedes darle Pues los bloques pago, ¿eh? Hay un martillo de estos, por si acaso Uno de daño Dos Cuidado, ¿eh? Listo Que sigue vivo ¿Por qué sigues vivo? Al final me muero por hacer la tontería, ¿eh? Aquí es donde me empezó a echar la broncatina La primera vez que jugué Porque no utilicé el bate de béisbol Porque no estaba seguro si era el momento De verdad puede que una pegatina real Puede una pegatina real Transformar a un poki en un monstruo como ese Qué poder tan increíble, ¿no? O sea, mejor que recuperemos Esa pegatina cuanto antes Hala, dame una página más de pegatinas Hala, y con esto tenemos otra página Cinco páginas para pegatinas En un estadio solitario En lo alto de una torre en el desierto Esto siempre me gustó Una pegatina real volvió poderosa A un poki somnoliento Me hace mucha gracia el ver Como esto es todo maqueta Cameco hizo magia oscura y maldita Y la torre se dobló como una flor marchita No me acordaba que esto fuera como Con versos de Rima Pues entonces puedes tener Ocho páginas de pegatinas No siete Vale, pues dicho esto Voy a ir directamente a curarme Eso, brujen Y aquí no se nota Pero en el color splash Cuando estás debil Se empieza a doblar un poquito Hacia el lado Y eso me hace una gracia Es una tontería Pero me hace gracia Pues nos toca al sendero Jarrasca Hola Japón Lo que me sorprende es no haber encontrado una mejora de vida O algo así en el En la torre Bueno Qué asco de bichos La música se ha ido sola ¿Algo por aquí? No No va a caer nada Bueno Ya empezamos con las florugas A ver qué le pasa a esta floruga ¿Qué es esto? ¿No se ha dado cuenta de que no podemos pasar si está durmiendo en mitad del camino? Oye tú Si no es mucha molestia ¿Podrías quitarte del camino? Pero bueno ¡Se me despierta! Parece que tiene el sueño bastante profundo Y creo que mi voz es demasiado débil ¿Tengo aquí una trompeta? ¿Es posible? No tengo otra cosa Tengo un marrillo neumático y una trompeta Es lo único que tengo Pues tenemos que volver A ver El martillo neumático tendría sentido Porque hace mucho ruido y tal Pero no lo sé Voy a probar con la trompeta ¿Por qué no? Es un fastidio que no se pueda papelizar Desde un sitio más cercano Porque tener que volver aquí O directamente un botón Que te mande directo hasta aquí Porque si no el viajecito es bastante aburrido Al menos la trompeta no gasta mucho No ocupa mucho No sé si había estado alterado de veneno en este juego Bueno, sí, claro Cuando consigue los tres champiñones venenosos Te sale estado de veneno Así que sí Mira, paso No voy a gastar No voy a gastar pegatinas en esta gente Normalmente si huyes de estos combates Te suelen penalizar y se te cae el dinero No sé por qué no lo ha hecho Vale, pues Martillazo normal Y yo creo que es suficiente Te me vas a quedar a uno de vida Largo de aquí, hombre Yo aprovecho y me llevo otra vez el salto de metal Pero no tengo que quitar eso ni nada ¿Dónde está? Ah, vale, la última página Vale, era el correcto Es que sé que tengo una lupa Y que la lupa va a hacer más grande un objeto Pero no sé Si va a funcionar Y a lo mejor tenía que pegar tal bombazo Que lo despertara más fuerte así Pero me imagino Trompeta más lupa Una trompeta de 8 kilómetros Y cargándose el bosque entero Buenos días Es que mañana está hermosa Floruga ha pasado muy buena noche Así que Floruga se siente de muy buen humor Este día estará lleno de sorpresas agradables Floruga no nota Entonces tú eres Floruga, ¿no? ¿Y por qué no te duermes en tu casa Como los demás seres gigantes? Buena pregunta ¿Qué hacía Floruga durmiendo aquí? Ah, sí Lo que pasó fue que Floruga se llenó de comer tantas hojas Y le venció el sueño Floruga llevaba muchísimo tiempo sin comer tanto El problema es que desde hace algún tiempo El bosque está cubierto de un veneno apestoso y viscoso Las hojas favoritas de Floruga también están llenas de ese veneno apestoso y viscoso Y Floruga tuvo que dejar de comerlas Por eso Floruga tuvo que venir hasta la entrada del bosque A ver si pudiera encontrar hojas limpias que comer ¿Que todo está cubierto de veneno? Esto debe ser obra de Bowser, deprisa Hagamos algo ¿Cómo? ¿Quieres ayudar? Floruga tiene el apetito de una ruga en etapa de crecimiento Y si no te saciste el veneno, Floruga estará muy feliz Floruga llevará a su casa para poder estar más a gusto ¡Adelante! Si los espinos de Bowser andan rondando en esta zona Seguro que hay una pegatina real en este bosque Me da la impresión de que Floruga conoce este bosque mejor que nadie A lo mejor nos puede contar algo útil Creo que como tal No sé si es que no la había O que directamente Floruga la tenía Porque me lo creo Ni siquiera hay música Nada Aquí está Floruga Floruga nunca tiene compañía Y por eso le emociona tanto Que hayáis venido de visita A partir de aquí el bosque está muy oscuro Incluso durante el día Todo por culpa del veneno Floruga os aconseja mirar por donde camináis Cuando lleguemos a casa de Floruga A Floruga No me da tiempo a leerlo Mario, ¿has visto eso? Floruga acaba de desaparecer Parece sorprendido Tal vez Tal vez lo que pasó Es que no se estaba divirtiendo Y decidió volverse a casa Es muy posible No sé el sitio exacto Pero lo que sí sé es que Floruga vive en algún lugar de este bosque Sigamos adelante ¿Cómo nota? Algunas placas de veneno Si le pegas un martillazo cerca Se dan la vuelta ¿Cuáles? No lo sé Me tengo que ausentar Me perdí algo Acaban de secuestrar a Floruga Es lo único que te has perdido He despertado a Floruga De un trompetazo Y ha decidido Ser secuestrada Ah, vale Podías pisarlo Podías pisarlo Te hacía uno de daño Y ya está Os presento a los ninjis Que están ahí detrás Son muy graciosos los amigos Uh, un clip La nueva pitch Pues sí, básicamente ¿El clip se me lo queda O es parte del enemigo? Pues es parte del enemigo Por lo que veo Pues esto es lo que os decía A ver Podéis meteros en el veneno Y recoger esas cosas Que no pasa nada Pero bueno Os presento esto A los ninjis Son un dolor de huevos Al menos en el siguiente juego Es que huevan la mitad de las cosas Y te hacían señuelos Y todo Además que tienen justo La capacidad De convertirse en shurikens Dicho esto Continuamos Si no recuerdo mal Había un secreto En algún agujero De alguna zona Por aquí Y te llevaba a algo Te llevaba a alguna parte Pero no es el que A lo mejor hay pantalla Secundaria Pantalla escondida De estas Como las que ya hemos encontrado Que me da igual ¿Completarás el museo? Ni he entrado aún Así que no ¿Te permite lanzar Una estrella ninja A un enemigo? Solo a uno Nunca lo he completado Pero vamos No creo que me voy a dar Un premio por ello Te darán el logro El logro del desfile Al final Y ya está Así que no me interesa He salvado al tío Del museo Porque estaba detrás De una fuente Y me daba pena En resumidas cuentas Ah No me puedes hacer nada Ya me lo hago Ya no te preocupes Buena Otra vez Con ese bloque Te enseña Que puedes darle la vuelta A los bloques de veneno ¿Qué tal vamos? Tenemos cuatro curas Entiendo que con eso Vamos bien ¿Y si no? Estos me dijisteis Que había algo ¿No? Correcto Pero aquí están Son rosas O sea Son rosas estrelladas ¿Es todo algo en especial? Porque no sé A lo mejor puedo poner Una Algo para convertirlo En algo buenísimo Yo voy a meter Un martillo de estos Además Que esto es visitable Que Que es revisitable Que puedes volver de nuevo Vale Y encima hay que pisar Eso sí o sí Pero como me aguantas Con un golpe Al menos el bañito Parece que le da bastante igual A Mario El bañito de veneno Creo que me tengo que quedar aquí Y esperar a ver el cartón Cuando venga Ahí está No me hagas esto Está feo Hermanos Bomerang Promoción 2x1 Para ti Los hermanos Bomerang Ya están aquí ¿Qué? Es injusto Que luchemos en par ¿Quién te ha dicho Que podías opinar? Nosotros vamos juntos Como la hoja Y el papel de calicar Madre mía Eminem Tiembla Suena el veneno Como si fuera Lo peor del universo Y lo peor es que En esta sala No hay veneno En el suelo Ah que tienen 50 de vida Me acabo de dar cuenta One shoteados Siempre seremos los hermanos Un verán Aunque Mario Nos venga a pisotear Mi duda es ¿En qué momento? Tenía yo antes 2000 monedas ¿En qué momento Me he gastado tanto Como para tener Ahora 1700? Porque papelizar Creo que no gasta ¿No? Papelizar no gasta No gasta monedas Que ya sepa Vale Justo antes de empezar La siguiente pantalla Vamos a parar aquí El episodio Porque llevo ya 50 minutitos Así que espero Que os haya gustado El episodio Y si es así Nos vemos en el siguiente Chao